qué tal bienvenidos a una emisión más de este programa polémica al otro lado del puente con el gusto y placer de saludar a mi compañero y amigo licenciado amarillo del sur este de guanajuato alvisa aguilera chino de pengamobis y hoy tenemos pues de lujo aquí la presencia de jose martínez felipe más conocido como martínez actual teserero municipal de la es el padre me voy a permitir y voy a pedirles quitándose el cubrebocas que por respeto a nuestro amable teleauditorio pues escuche mejor el audio de este este programa esta charla que vamos a tener aquí con nuestro invitado de lujo licenciado como ve de lujo aquí de plásemos con pepe martínez no y lo bueno le gané un lugar al chino porque amigas amigos siempre es un honor estar a un lado de una persona que estimamos mucho de una persona que pues nos merece todo nuestro respeto nuestro reconocimiento por ese profesionalismo que siempre lo ha caracterizado en la contaduría pública pero fuera de esto pues en el servicio público también un funcionario que ha destacado por ese amor que le tiene a pénjamo pero sobre todo estas estas dos cualidades una una que merece especial mención jose martínez felipe de toda la vida que lo conocemos un gran ser humano y un estupendo amigo contador mil respetos para los comentarios inmerecidos bien recibidos muchas gracias y por permitirme platicar con ustedes y platicar con con su auditorio sí gracias gracias pepe pues hay muchas cosas que platicar sobre todo pues de el papel que estás desempeñando ahorita como funcionario público y en la tesorería municipal la segunda vez y lo has hecho pues de una manera óptima casi casi rayando en la excelencia de días y de nuestro buen amigo que cabrera de santana mandamos un saludo aquí que acaba de ser por ahí su cumpleaños la fiesta se alargó tiene dos días de fiesta de ingratas de santana bien puestos ya cerrando este otro periodo de distribución municipal en este campo en esta encomienda ya seis años años y meses y contando si ya estamos escasos dos meses este periodo y ya estamos en un proceso pues de la entera recepción ya estamos en esa parte de lo que es el acercamiento de la acá de lecto de su gente y con la administración saliente no y estamos en esas tareas aunque realmente el proceso de la interacción ya se empezó desde hace varios meses por ahí desde el mes de abril ya la administración manual y que es una serie de trabajos una serie de procesos que ya estamos plasmados en la ley y que ya estamos en esa parte entonces creo que vamos vamos bien vamos con buen tiempo con buen ritmo para llegar al momento el día día 9 pues ya todo listo para el día el tesorero municipal como es que cierra el periodo a comparación de otros ciclos que te había tocado porque te tocó cuando estuviste como regidor ver cómo se cerraba la administración y en la administración pasada también cómo se cerraba el sitio ahorita como es que se cierra que quiere interesar por el cambio de la pandemia y cómo se va a apuntar es que bueno mira realmente el proceso el proceso total no sé que si no cada administración nuevamente se van se van cumpliendo con las reformas que se van haciendo este proceso es un proceso ya regulado por la ley sin embargo pues este proceso se da en momentos diferentes como ha sido las anteriores y como es ahora en esta administración donde donde desafortunadamente estamos pues este con la todavía con esa que será con esa amenaza y con ese sobra y daño y zozobra que que nos ha dejado y que sigue todavía por allí lo que es la pandemia del COVID-19 y eso pues este eso cambia muchas cosas no de hecho ya cambió el mundo cambio cambió el estado de Guanajuato cambió y creo que todos cambiamos eso ya nos cambió la vida y en esa parte pues tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones de vida de trabajo de convivencia de todo y eso la administración que estamos terminando pues también se está adaptando a esas esas circunstancias y yo creo que bueno estamos como decía estamos cerrando cerrando bien claro con sus problemas normales de una manera este de cada administración de cada de cada cierre y con eso solo con esa con esa este entorno de envueltos del COVID-19 pero pero bien nos pasó un dato que hay 10 ahorita en esta semana hay 10 casos y están atendiendo en un hospital aquí que creo que si se incrementó pues en esta semana que les andaron a los martes no pero no hay que checar a la Comisión Municipal de Salud ellos son la fuente oficial confiable lo que se diga por fuera pues no pero los datos es de la Secretaría de Salud del Estado pero a veces para nosotros nos pegan los datos pero de quien el Estado fíjense ustedes que sumado a lo que está expresando el contador también también se viene una situación pues yo la llamaría fuera de lo normal se vino por ahí la entrada del nuevo presidente de la República justamente en lo que es el segundo periodo del doctor Juan José el periodo que llamamos de continuidad y en ese orden de ideas contador Pepe Martínez Felipe ¿cómo se vio afectado el gobierno municipal en cuanto hace a sus finanzas con la llegada de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto hace a las aportaciones que la federación está obligada está obligada fíjense bien amigas amigos está obligada a entregarle a todos cada uno de los municipios de la República Mexicana porque vamos a partir del avance contador de que los dineros los dineros que la federación le participa a los municipios son del mismo municipio es lo que se cobra de nuestros impuestos no se diga por evento el famoso ISR que a todos nos trae de la cola ¿cómo nos fue el contador con el gobierno federal? pues mira siempre que entra un gobierno federal luego siempre trae algunos criterios algunas formas de cómo manejar su gobierno y en este caso pues está muy claro lo que hizo lo que ha hecho este gobierno federal en donde bueno pues cambió básicamente muchas cosas y bueno de aquí y aquí en nuestro municipio pues ¿qué nos afectó básicamente una es el que quitó todos los recursos para el campo eso afectó a todo el sector agropecuario sabemos que el Pénjamo es un municipio directamente agrícola y ganadero no quitó todos los apoyos los subsidios eso está afectando afectado a los solos a lo que son los agricultores los ganaderos y que que es importante decir que bueno pues el campo es el que nos da de comer el campo es el que produce lo que comemos y yo creo que es el campo una actividad yo creo que la más la más este importante la más golpeada la más golpeada la más gastada la más la más aguantadora y la más trabajadora pero bueno esa es la parte que ahí sigue y yo creo que pues lo están sintiendo pues todos los toda esa gente que hace esa actividad y en la parte de las participaciones que tú comentabas también es cierto o sea también aunque hay una ley de coordinación fiscal de la federación con el estado de los municipios en donde ya hay unas reglas unas reglas para para determinar determinar las participaciones a cada a cada municipio a cada a cada estado y esa la signa aplicando y claro que esa esa parte depende de lo que recauda la federación de lo que es toda la aportación del pago de impuestos que hacemos todos los días todos ya sea de manera empresarial de manera este como salarios o cualquier actividad que hagamos donde genero un impuesto y también de los impuestos que todos pagamos sin pensar que los pagamos como es el caso con la compra del mismo pan del azúcar de las servietas del refresco de los dulces del chocolate de las tortillas de las cervezas todo allí lo vamos gastando y eso pues es la recaudación que tiene la federación y además eso va distribuyendo pero aquí lo grave es que cuando entró pues quitó también algunos algunos recursos algunos que no ya los eliminó ya los entregamos municipios en el estado y aparte también impuso una como una condición a los estados y municipios de que si los municipios no hacían una una labor de incremento de la recaudación predial pues no solamente no iban a recibir lo que ya ven sino que les iban a quitar a quitar recursos de hecho hace la semana pasada salió el listado al nivel aquí en el estado en donde precisamente hicieron ese cálculo y donde algunos municipios les quitaron una buena cantidad de dinero porque no alcanzaron esa eficiencia esa meta de recaudar más más o hacer de manera más eficiente y eso va relacionado mucho con lo que es también el paso de extracción de derechos de agua para agua potable que también también se mezclan las dos cosas y como que si no haces la labor esas dos en lugar de ayudarte te castiguen te quitarme cosas y aparte te bajan una curta a la baja que fue el caso que hicieron afortunadamente en Pénjamo aquí hicimos la labor buena en el caso de la recaudación del puesto predial aquí estuvieron bien desafortunadamente en la parte de lo que es los derechos de extracción de agua pues ahí no alcanzamos la meta ¿por qué no lo alcanzamos? porque el municipio pues tiene cerca de 300 pozos de agua potable en todo el municipio ¿no? en estas comunidades y esas pues los los usuarios de cada de esas comunidades pues de repente no pagan en tiempo los derechos ¿verdad? todos los derechos todas las concesiones están en el municipio y el municipio únicamente aquí el orden operador únicamente pues controla la cabezada aquí y algunas comunidades que ya se adivieron como es la estación como es este como es este fue el Santana que se maneja así está el de arriba no está estamos pendiente ahí estamos pendiente ahí estamos pendiente ahí estamos con Churi también y por eso no alcanzamos la meta entonces ¿qué nos produjo? si nos produjo un daño un daño en lo que nos van a a entregar de hecho van a hacer un ajuste negativo pero son el impuesto el ajuste negativo es más o menos como 57 mil pesos que realmente si es dinero o sea pero realmente creo que no va a afectar tanto como afectar tanto al municipio como bueno también el tamaño muy grande pero en el caso de León a León lo afectaron con más de 5 mil de pesos que le van a hacer un ajuste a la baja y bueno este creo que hicimos hemos hecho todos los compañeros de la administración hemos hecho buen equipo buen trabajo y la facultad es una forma de medir que tanto avanzamos que tanto si bien las cosas dice profe fíjate Luis Raúl al contador público José Martínez Felipe apreciable auditorio le ha tocado vivir dentro de la función pública dos situaciones que han sido mucho muy complejas para el municipio de Pénjamo y que quieras o no se han visto reflejadas en las economías en las finanzas públicas municipales yo recuerdo por ahí cuando Pepe Martínez Felipe regidor fue en el periodo del licenciado Jacobo Manrique Romero posteriormente en la primera etapa de esta administración del doctor Juan José García López convivieron con la situación del régimen de Enrique Peña Nieto que también vino a modificar muchas cosas contador yo lo recuerdo a ustedes carácter de regidor como polemizaba por la cuestión de que la asignación de recursos en el periodo de Enrique Peña Nieto se hacía encaminada a las zonas más marginadas y que prácticamente las cabeceras municipales pues se quedaban desamparadas en ese caso si hay una mala mala designación de zonas de prioridad de atención humanitaria y a cada municipio las asignaron a esas zonas y de repente se vio pues que esa asignación o selección como le quieran decir la hacían desde el escritorio sin saber realmente cómo estaban las comunidades y eso trae consecuencia que asignaban o asignaron zonas o comunidades que ya estaban más si bien atendidas y dejaron fuera a zonas que realmente requerían mayor necesidad de algunos servicios de algunas obras de algunos programas que no no se podía invertir y eso limitaba mucho la asignación de recursos afortunadamente digo afortunadamente pues para para esta administración del doctor la primera fue bueno que fue bueno en ese sentido de que realmente en la administración de Jacobo pues no tuviera gente preparada para hacer ese cambio y obviamente pues no pudieron aplicar los recursos claro que fue malo porque yo fui parte de esa administración como oposición pero igual ustedes vieron la gente igual lo vio que por más que yo hice el intento de que se hiciera se corrigiera y se asimilaran debidamente pues no lo hicieron y por eso digo que malo por la población en ese tiempo pero que bueno pues la administración del doctor que igual esos recursos tocó todavía en el 2015 pues gastarlos de manera pronta y eficientemente entonces eso ayudó mucho a que se pudieran dar cumplimiento a muchos que el doctor hizo con la ciudadanía cuando pidió por ahí su apoyo para su elección entonces eso son los momentos que de repente la gente no los conoce o no los recuerda pero exigen pero exigen ese es el problema que exigen y dicen que las que ahí están están en muy mal estado pero déjame pero ahí le va otro ahí le va para que esto es si anillas y amigos si el contador lo quiere contestar si el contador está enterado no se queda sin criterio muchas muchas personas contador nos han estado preguntando y es en relación al periodo de Jacobo yo inclusive he tratado de cuestionarlo y siempre me he dado por la tangente en ese tema ¿qué sucedió con la calle mina? ¿por qué no se terminó ese proyecto de rehabilitación y envellecimiento de la calle mina? hoy podemos apreciar que pues aquello que se nos había prometido nos quedó medias vemos inclusive que hay partes ahí para sostenimiento de postes que están destapadas descubiertas con riesgo de accidentes vemos como los pilares de cantera algunos están hasta en un piso tirados ¿qué pasó allí? ¿por qué no se cumplió ese proyecto de contador? esa parte fue el primero bueno la intención de la obra era muy buena pero ahí fue lo que ya comentaba faltaba gente preparada para poder desarrollar ese proyecto ese proyecto fue mal mal construido mal elaborado y en la obra lo vemos incluso si pasamos bueno primero vimos que nunca se terminó dejaron la parte de la obra dejaron la obra debía ser el solterráneo aquí no se quedó el solterráneo se quedó arriba no le quedaron toda la postería y se pierde el alumbrado la otra es que igual las losas de concreto que pusieron las pusieron encima y cuando pasa uno de los vehículos bailan están bailando porque están mal está mal entonces hacerla como si se puede hacer como una detallada una y se veía pero seguimos es una obra mal 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 ejecutada mal hecha igual les costó nos costó a todos los ciudadanos aunque lo haya hecho dice recursos del estado son recursos del municipio lo hicieron y esa parte yo creo que este pues si la ciudad se lo cobró yo creo que se lo cobró a ese partido bueno y en esa esa mala mal trabajo mala inversión del recurso que se ayudó y si también reconocer esa parte que a lo largo de estas dos administraciones pues también no se le ha atendido también eso también lo debo reconocer que esencialmente pues a la parte que no alcanza no alcanza no alcanza a llegar hasta allá las quejas o las peticiones de la gente o las soluciones de por qué no se le hace algo para que tratar de terminar o no terminar o sea pero yo creo que se debe hacer algo más que darle de ser de mientito que hace falta o concretar realmente hay que hacer el proyecto como debe de ser como podría ser ya sé que estuvo mal gastarse recursos malamente invertido pero la intención de la obra era buena buena pero bueno no son cosas que pasan la calle en mina son cosas que pasan todos ustedes ya vamos a encontrar les voy a le voy a hacer una pregunta aquí al tesorero para que nos conteste que usted nos ayude a pensarlo y es en hace vamos a decirlo si faltan dos meses para seis años del periodo cuando entraste en la primera administración como tesorero y la verdad la tesorería era una papa caliente que nadie quería tomar por la deuda por las posiciones de broncas todos los todos los proveedores de la administración estaban estaban ahí o estábamos ahí desde la espera de ver que iba a pasar con la cuestión de los pagos de los dineros si se iba a hacer si no se iba a hacer que ya se iba el otro partido que gobernó con la presencia de Jacobo Manríquez y nadie quería entrarle a la a la tesorería municipal de repente pues se nombraron a José Martínez Felipe como tesorería municipal y empezaron a caminar las cosas poco a poco poco a poco e ir componiéndose esa situación así que queremos que le platiques a nuestro amable Chelo Auditorio aquí con ayuda del licenciado que nos va a dar algunos detalles de todo aquello que se pasó porque eran muchas manifestaciones recuerdan licenciado incluso había algunos gremios que se manifestaban ahí por la cuestión de los dineros gente de de constructoras y gente de con deudas muy muy fuertes que presionaban ahí en la presidencia municipal demandas incluso sí fue un periodo muy difícil no pepe queremos que se lo te decía efectivamente pues fue una situación complicada en donde en ese 2015 pues se recibió la acusación con una una crisis financiera esto nomás también aclarar o sea la parte de la crisis la genera la genera algunas algunos rujos importantes de lo que son el grupo de recursos que recibe el 15 en el caso de lo que es lo que la gente lo conoce como obra pública como ramo 33 ese es un recurso que viene etiquetado y fue el que yo comenté que ese no supo aplicarlo la administración de Jacobo o sea recordemos que entró en esa en ese periodo cuando hubo ese cambio en la ley de coordinación y la forma de gastar ese recurso del ramo 33 cuando uno y el caso del fondo 2 y el caso de lo que es el gato corriente es lo que genera esa esa zozobra esa crisis financiera esa crisis económica que es donde no se atascó y no pudieron hacer 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 realmente un buen trabajo y únicamente pelotearon todas las broncas que venían de atrás y las de ellos y las aventaron para la siguiente administración que fue la administración de 2015 adelante y que fue lo que nos tocó empezar a ver cómo cómo hacer ese manejo ese manejo de esas finanzas para poder ir solventando los compromisos y poder sobre todo también mantener una administración con los servicios adecuados y hemos visto que si se hicieron la gente lo puede lo puede ver que igual se recibió un municipio realmente a oscuras a oscuras me refiero a la obra público muy abandonada toda la cabecera de las comunidades y que se empezó a rehabilitarse el catástrofe la parte de la obra público y que bueno recordarán que cuando en el 2016 cuando si no fui la memoria cuando se empezaron a poner las lámparas allá por por la salida a la ETA y aquí por degollado que empezaban a fallar y que si que bailaban y la gente molesta igual si pues un proceso en lo que se fue dando esa parte y se fue cubriendo cubriendo todo ese vicio y vemos hemos hecho esa inversión a lo largo de 16 años y donde bueno prácticamente no tenemos ya problemas del amor público obviamente sigue creciendo creciendo esa parte del servicio porque va a crecer la población pero realmente ya no es todo escuro en principio ya son las fallas normales de cada de cada periodo y cada temporada ahorita de repente fallan un poco un poco más porque bueno hay descargas por la cuestión de las lluvias hay apariciones del montaje pero realmente tenemos muy buena cobertura y aparte también mejoramos mucho la parte de lo que es de lo que es se va pública en cuanto a las buenas a los salarios de la gente de los integrantes de la pública todos los elementos y allí realmente subimos prácticamente en estos en estos seis años subimos al doble al doble del plantel de la plantilla de la ciudad pública al doble y el salario de ellos también es más del doble pero más del cien por ciento en esta parte y eso trae como consecuencia pues un gasto considerado adicional y no nomás es zapar porque tener más elementos implica más equipamiento más uniformes más armas más vehículos más patrullas más gasolina más mantenimiento más llantas más todo más motos digamos que si hay de repente no de repente continuamente pero de repente en cada cada colonia en cada comunidad pues hay los continuos los operativos de la gente de seguridad pública que está haciendo esa parte o no sabemos que igual que no es todo la seguridad sigue teniendo algunos problemas pero creo que en términos estamos bien vamos bien la gente se siente segura la gente se le pregunta a la gente y la gente se siente bien sin olvidar los eventos que pasan temporadas eso creo que no hay mucho que decir en esa parte pero entonces en esa parte es lo que hemos hemos hecho se han resguardado esas partes y se ha hecho bastante obra creo que sí faltan obras porque es un municipio muy grande con muchas necesidades los dispersos las comunidades también hacen que el dinero no alcance pero sin embargo yo creo que vamos bien hemos hecho algunos buenos programas en donde bueno también se han instalado casi cerca de 10 mil calentarios antes de abordar este tema la semana pasada por ahí los medios masivos electrónicos de comunicación el gobierno de la ciudad de México estaba señalando que era necesario dignificar los salarios de los policías preventivos y ellos hablaban el gobierno de la ciudad de México de México contador de que se pretendía elevarles el salario a los policías municipales hasta 13 mil y pico de pesos no llegaba a los 14 mil le faltaba poquito le falta poquito para los 14 mil algo así será un salario digno para un policía municipal que gane 14 mil pesos como pretende el gobierno de la ciudad de México yo creo que no hay es lo que les decía que estamos totalmente opuestos sabemos que el nivel de vida de la ciudad de México es mucho más alto que de aquí de la policía pencamo sin embargo aquí el policía raso que se gana más o menos 23 mil pesos al mes eso ganan y de ahí los que tienen algún rango pues hacia arriba no eso ganan y entonces pues es la parte que que se ve la diferencia y de hecho es el municipio que mejor les paga en el estado yo creo que a nivel nacional hay que andar en los primeros lugares y la consecuencia profe y Raúl es que tenemos una policía de lujo una policía bien capacitada una policía que responde con eficacia a sus funciones así de sencillo mucha gente se queja a veces los tachas de arbitrarles y todo pues pudiera ser pudiera darse el caso de que en alguna ocasión se excedan en cuanto hace a sus funciones pero quien provoca ese exceso yo yo como ciudadano si le falta respeto a un policía pues lógico que me va a meter al orden y no con abrazos no balazos me tiene que someter al orden con la fuerza coercitiva del estado permitida por la propia postulación así de sencillo claro un detalle en esto es que fíjate que en la administración de otro mencionaba lo del alumbrado público le fue muy bien al licenciado ahí con con el expresidente Jacobo Manríquez porque la San Miguel y la de Goyado ahí siempre estuvo bien alumbrado y bien los calores políticos también ahí sí pero lo que usted ignora maestro que éramos los vecinos los que poníamos las lámparas lo que sí pues nos apoyaban con el personal pero nosotros compraban las lámparas y le agradecemos al amigazo andaba en ese tiempo ahí ahí anda todavía ahí anda todavía el famoso amigazo y a él le consta a él le consta que nosotros como vecinos nosotros comparábamos acá lo que estaba ventando más ninguna cosa de calcón se las ponía ahí no 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 nomás mandaban las dos únicas calles que estaban alumbradas de pengamo esa y la de cuáles aquí sí esa de cuáles así es que te estingas y esa así no va llama dale listo adelante si no es que está bueno el tema este lo que te quedamos a preguntar es tú como ves cuáles son los retos que vienen en cuestión de que la ventaja que hubo contigo es que se hablaba que en administraciones pasadas cuando los periodos eran de tres años pues entran el primer año a aprender y luego en el año que sigue pues ya empiezan a hacer algo ya cuando ya sigue el otro año pues ya van de salida pero acá como hubo esa experiencia que tú tienes estos seis años se pudo avanzar entonces tú como ves los retos que va a tener la próxima administración respecto a a cómo se va a manejar esto porque ya todos los gobiernos también tienen la intención de ir a seis años de hacer muy buen trabajo para ¿cómo se llama? para religirse pero radica principalmente en el dinero como ahorita que mencionabas el tema de las lámparas el ahorro que tuvieron por la cuestión de implementar lámparas fue fuerte a comparación de las lámparas anteriores que eran un gasto muy fuerte en el tema de la luz sumado a esa pregunta contador sumado a esa pregunta déjenme decirles que no sé si sea tradición no sé si sea portarujos o no sé por qué pero todos los gobiernos municipales sin excepción contratan asesores para diferentes áreas déjenme decirles amigas amigos que aquí en el municipio de Pénjamo la tesorería municipal no tuvo necesidad ni tiene necesidad de un asesor porque cuentan con un tesorero con la capacidad profesional y con una positiva más que suficiente para desempeñar y desarrollar el cargo del tesorero público o me equivoco contador efectivamente tiene razón el comentario es correcto o sea no la tesorería no te digo bueno no hemos utilizado ni hemos contratado un asesor para para tesorería lo hemos hecho con propios elementos propios de administración de tesorería en lugar con su servidor al cargo y bueno yo creo que yo soy el que me es indicado para decir si hicimos bien las cosas pero creo que si hay que hay que reconocer el trabajo que tengo con mi equipo con la gente que nos ha nos ha ayudado a hacer ese trabajo y yo creo que ahí están buenos resultados buenos entregamos buenas cuentas estamos entregando buenas cuentas y claro pues que seguimos sujetos seguimos sujetos a esta a estas consecuencias de la de las malas decisiones de gobierno federal en donde tengo que decirlo como tal el poder en el 18 primero de diciembre del 18 el 19 bueno pues fue un año donde la economía creció al 0% aunque realmente fue un crecimiento negativo pero es el oficial y bueno en el 20 que luego apareció apareció esta pandemia en esta COVID-19 pues que tuvimos de crecimiento un crecimiento negativo también de 6 9% aunque realmente debe haber sido con un 15% negativo ¿no? el año pasado el 2020 y este año pues también vamos ahora también el crecimiento de repente un poco se activó con la activación económica pero también tenemos ya la que la inflación ya nos está pegando vemos que toda la gente ya lo está lo estamos sintiendo cuando vamos a comprar las la canasta básica y los demás productos para moverse para la gasolina cuánto ha subido las refacciones el gas las llantas todo está subiendo y eso no alcanza no alcanza el recurso entonces ahí tenemos esa parte no sabemos realmente cuánto vaya al final para atender de crecimiento en la economía y eso repercute pues en repercute en el municipio ¿no? porque en la medida que los recursos están bajando y que así se ha presentado pues las demandas de todos los ciudadanos va aumentando o sea cada vez hay más demanda de de recaudación de basura cada vez hay más demanda de albaro público cada vez hay más demanda de de que de que quiere que venga más silencio de la ciudad de la ciudad pública a mi colonia a mi comunidad que quiero este más becas que quiero que quiero este otro ciertos programas de apoyos para que es caso que estamos cerrando también con un con un programa de apoyo a las a las a las más solteras ¿no? que hemos venido haciendo ya desde hace más de un año estamos todavía terminando algunos un poco si queda todavía para esta herencia no es que entra y bueno y sabemos que la gente sigue teniendo de sin ver ¿no? vemos si los niqueles ven igual que luego por hacer una cosa pues sirve la otra ¿no? cuando a una alguna comunidad se le pone o a una colonia aquí hablando aquí de cabecera que se le pone el agua potable pues ya se le puso la potable que bueno pero la gente dice yo ahora quiero el derneque porque va a salir el agua ¿y dónde? ¿dónde lo voy a hacer? ¿dónde lo voy a hacer? y en otra necesidad y luego ya ya se le pone el derneque y ahora quiero la calle porque luego empezamos entonces eso y claro de una manera es algo lógico que vayamos en ese desarrollo ¿no? lo que pasa es que no podemos darlo tan con esa cobertura tan gran ¿no? es como el pasito ¿no? una zona y luego otra zona y luego otra zona y pues eso es lo que lo que hacemos y en esta parte también estamos cerrando con igual estamos en esta administración con una una inversión donde se van a cambiar también 12 mil 12 mil perdón dos mil lámparas de que se van a poner que se van a instalar también en algunas partes de aquí del municipio en donde bueno también se va a tener que venga un ahorro por lo menos una inversión pero después pasa un ahorro para que para que se tenga un un gasto menor en el caso del hogar público ¿no? tener la misma o mejor iluminación ¿no? eso también también es es muy importante ¿no? pues que que se vea pues aparte tenemos todavía deberíamos o deberían de hacerse un cambio de más o menos como 10 mil luminarias que son todavía luminarias todavía con la con tecnologías ya muy avanzadas ¿no? como son este vapor de sol este y todavía tenemos incluso todavía algunas tenemos pues ahí está focos eso todavía encantado todavía que está no le dice apunta a ti a ver si llevan luminarias para allá para la estación ¿qué le pasa? si ahí está bien bonito está bien no pues cada que vamos está apagado no ya pusieron todas las canciones que por el tema de lo de la consulta ciudadana no podemos decir ahorita mucho bueno vamos a decir de la consulta ciudadana pero antes queremos que el invitado de honor que tenemos el día de hoy aquí en nuestro programa José Martínez Felipe si se acaba de conectar es el actual tesorero municipal que nos conteste sobre nos ibas a decir cuántos calentadores solares se habían dado aquí en el municipio y quedó bueno se van a se van a instalar respuesta sí adelante lo que se ha instalado en este en los periodos son 10 mil calentadores que son 10 mil familias y ahí en la casa ya tiene mucho todavía no llegaban a los gobiernos municipales esos programas cuando lo contamos los apuntes no hay mucha gente que lo necesita y se los dejamos ahí no yo si voy y le digo cota y bajita la mano a lo mejor decir no te dan la tis pichica marica dale ándale no 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 aquí lo necesite nosotros tenemos desde los viejitos pero tenemos pero que buena cifra no 10 mil 10 mil 10 mil en este periodo pues es una cifra porque es verdad muy que cuenta por la población que tiene el municipio y es en todo más o menos cargamos que son como unas 40 mil familias aquí en el municipio entonces ya sé que es poco pero cuando comparas con otros municipios estamos bien o sea vamos en cualquier comunidad se puede apreciar vayan ustedes amigas y es un gran ahorro para la familia y se ven los calentadores los tinacos también se pueden apreciar sí claro pero son yo creo que son múltiples beneficios lo que trae ese programa en donde igual bueno lo que es la salud lo que es la comodidad para la gente de que se pueda bañar con agua caliente sin costo ese sin costo que está a las 24 horas bueno estaría caliente claro de acuerdo a la capacidad pues del calentador y sobre todo que la parte ecológica que también igual pues se evita se evita el uso de la energía el uso del gas y alguna historia que tenían por allí de leña ¿no? si cuando era estudiante en Guanajuato el contador Pepe yo me acuerdo me lo encontraba a veces y llevaba así abajo de aquí de su brazo es un montoncito le llamábamos combustibles los combustibles de acerrín de acerrín con petróleo y lo vacilábamos pues conta conta ahora si te vas a bañar con agua calientita porque allá el agua que se utiliza para el baño en Guanajuato capital es el agua de la presa el agua fría de a tiro y a veces se escaseaban los combustibles todo eso quedó atrás toda esa historia hombre si ya estamos en otro en otro en otro mundo ya muchas más comodidades y más más cosas pues tomando y tocando tema Pepe preguntaste hay mucha polémica en cuanto a la situación de la deuda aún va a heredarse algún pequeño porcentaje de la deuda que se tomó en el 2015 para la siguiente administración pero es manejable ¿no? si va a quedar va a quedar si de la deuda que se recibió en el 2015 eran 150 millones de pesos de principal más los accesorios ¿no? y los calores los calores pegaron los licenciados los accesorios y eso nada más fue de las obras que ya comentaban obras contratadas ejecutadas terminadas no pagadas y además no registradas en la cuenta pública y eso todo eso y la parte de lo que es el crédito que el famoso que se tomó en el 2012 2012 de 35 millones con Banco de Bajío igual ya también se pagó en el 2015 lo voy a pagar en el 2018 y bueno ya gran parte de esa de esa deuda con Contrañitas también ya se ya se cubrió quedan también algunos todavía por ahí quedan todavía un buen pero ya son un montón más más pequeños manejables manejables sí y va a haber se van a quedar pendientes de ir más algunos otros compromisos pero son parte de lo que es parte parte de lo normal parte de lo que ha generado esta pandemia de lo que es de lo que es el COVID porque ya comentaba la baja la baja en la idea económica la baja en la economía la baja en la recaudación y la baja en las participaciones que reciben el municipio y la parte del municipio pues hizo de tratar de mantener mantenernos servicios y servicios que presten el municipio en un nivel muy aceptable entonces sí va a quedar una deuda pero son deudas yo digo o sea claro mucho más más bajas que en el 2015 y aparte muy manejables o sea no claro ahogada la administración para para el próximo periodo no no necesariamente no pero igual tiene que haber gente que pues que que tenga ese perfil esa capacidad de poder para atender ese cargo yo recuerdo Luis Raúl el maestro no quiero decir que la angustia porque el contador sabe capotear los temporales pero sí sí recuerdo las expresiones que se le veían al contador recién por ahí en el 2015 2016 cuando venía un empresario por allá de Santana de la piedad y que casi lo quería linchar porque no le pagaba y él decía bueno pues aguantame es una deuda que yo no contraje te la contrajo la anterior administración pegado un millón de pesos el sujeto se tuvo que ir a juzgar el contador pues efectivamente pues esa era parte que comentamos con la gente no era una cuestión personal o sea esos esos contratos yo les decía y los hice yo así que los hiciste tú con la administración entonces yo aquí trato nomás de buscar una solución de cómo cómo sacar los temas y claro en la medida de la capacidad que de los recursos en la medida que podemos hacer convenios para hacer en un periodo pues ya sea dependiendo de cada de cada casa el primer monto en 5 10 en 18 meses ir pagando y así lo hicimos así lo hicimos así lo hicimos así lo hemos lo hemos terminado y también en otra parte que es que también yo creo que debe ser alguna parte que donde no se pudiera no se pudiera darse de esa magnitud lo que son los vestidos que son cada cada trienio vestidos que los generan generalmente esos generan un daño al patrimonio pues porque la gente como que de repente alguna ya ya lo toma como una forma de vender un minuto adicional porque dicen córreme y luego le contrata te manda entonces yo creo que no hay necesidad de que se hagan esos 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 casos necesarios pero bueno se dan y esa parte que también tenían muchos cuisos cuando es casa de jacobo en donde le despidieron a gente que ellos al llegar pues despidieron y se fueron a ruiz y todos después rebotaron hasta después de que ya se fueron de hecho hay por ahí una demanda pendiente de de el candidato de morena todavía de cuando estaba él no está pendiente por ahí no se resuelto y otros que están por ahí que son unos dos tres todavía y bueno y los que siguen hoy eso también trae pues una carga una carga adicional que eso de repente no hay manera de que no lo pague entonces eso lo paga solo paga porque los tribunales ahí no les interesa el tribunal no les interesa si la si la acusación tiene o no tiene o sea dicen igual en esta parte que también de lo que hacían mención es que tú tienes que aguantar esa presión esa presión tanto por un lado de los de los actores los que demandan municipio esos abogados y aparte de los tribunales porque ya los carnaval que no tienen solución vienen con la sentencia págale 20 millones esto no tengo no le paga está bien y empezaron las multas multas y después empezaron ya multas personales como si de hecho a mi me impusieron algunas multas a la carga a los registros multas personales porque no cumplía con esa resolución le digo es imposible y no puedo estar obligado a lo imposible entonces teníamos que buscar una forma de cómo cómo buscar una solución de acuerdo donde pudiéramos pagar en un periodo de tiempo y en esa parte sí era una tensión muy 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 ríspida de que pues se miente uno hasta la madre con los abogados y allí hay este entre abogados que se da hay abogados abogados que eso no pues este donde es vamos a aguantar la presión la presión de ya en esas cuestiones porque igual si de repente se calientan los los ánimos y está está complicado pero igual creo que en la medida que se pueda dar esa siempre esa apertura esa teniente con la gente pues se pueden hacer hacer las las cosas yo he visto en el transcurso de esta administración la labor conciliatoria que realiza el gobierno municipal con las gentes que son objeto de algún despedido algún retiro me consta porque lo he podido apreciar las gentes contador me han comentado me consultan si como ves pues yo para evitar me andar en pleitos yo fui a hablar consultando y mejor llegamos a un sano convenio digo excelente digo en derecho hay una máxima que dice que más vale un mal arreglo y ahí yo sí les festejo contador que en la mayoría de los casos se llega a ese tipo de acuerdos consiguatorios se evita se evita por ahí el pleito por allá en los tribunales laborales que en donde el profe Luis Raúl al final el que se lleva el pastel es el rata del abogado porque cobrar el 50% de lo que se englobe no tiene madre de plano hay abogados abogados por eso felicidades ahí contador por esa labor conciliatoria que se llevó a cabo con la mayoría de los empleados municipales que estuvieron en esos casos realmente sí así lo hemos hecho y bueno creo que es una buena una buena pues manejo lo manejo de esa situación que eso siempre se va a valer en todos los campos tratar de llegar con la gente a una buena primero una buena apertura buena una buena comunicación y llegar a un buen arreglo aunque luego parezca ser malo pero al final es bueno al final es bueno hay una situación que tiene pues nos tiene a todos los que estamos cerca de la administración y a quienes no también y es el que se sigue haciendo obra en esos últimos tres meses después del 6 de junio este este mes casi estos dos meses de seguimiento o de cierre de la administración se han ido haciendo obra como si la administración municipal no fuera a salir y hemos visto pues que otros municipios ya ya cerraron ya cerraron ya así si acaso la secretaria ya cuando saludan menos días en vez de buenos días menos días y así están ya se van en el caso contrario de la administración municipal y sobre todo de la dependencia que tú manejas Pepe donde te arropaste de un gran equipo de trabajo y todos están como maximizan siempre trabajando ahí en la tesorrea municipal y hay que reconocerlo que supiste pues rodearte de tener ese grepe de personal cercano que te han ayudado a hacer esta labor de la cual estamos platicando y comentando aquí en este programa lo cual agradecemos bastante adelante si efectivamente si ya lo mencionaba que hemos hecho un buen equipo en tesoría la gente muy muy trabajadora muy muy disciplinada y con mucha mucha voluntad de las cosas y también decirles que esa esa fue la dependencia que no en estos dos años en estos dos periodos no incrementó personal sin embargo estamos se ha sacado se ha sacado este creo que viene el trabajo y bueno este eso también también es parte de lo que de lo que yo he tratado de hacer siempre que yo creo que hay que hacer las cosas con 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 la gente nada más que se necesita no con no con no de sobra no de sobra que al final esa gente sobra aparte que no hay y ayudan también es para y también es importante lo que dice que efectivamente después del día 6 de junio pues la la decisión sigue sigue con su con su ritmo normal ha seguido normal lo que es este inicio de obras que se quedaron pues pendientes por cuestión de la de la misma periodo electoral donde no se podía arrancar obras arrancar de esos programas se separa esa parte entonces se dio a la a la tarea de seguir con esa parte se están haciendo y se siguen haciendo igual va a llegar un momento en que ya pues si la visión entra en un periodo de un poco de relajación en algunas áreas nada más y otras siguen igual como como son los servicios siguen igual al mismo ritmo porque bueno por la parte que hay que hacer el cierre y hay que hacer el paquete vamos a hacer el paquete y hacer la entrega al alentamiento eléctrico que avanzar pues doble mérito no ni sincero no si yo veo en otros municipios de aquí de la región suroeste ya no está el que está es el asesor como si fuera el tesorero el presidente municipal pues ya nomás va a cotorrear y vámonos y yo aquí veo al doctor y veo al contador a todos los pero en zumba sigue la operatividad es que antes se esperaba que decían que ni un lápiz quedaba en un escritorio hasta el lápiz se llevaba hoy todo está inventariado bueno ya tiene tiempo que está todo inventariado pero acá vemos que sigue la operatividad y se sigue trabajando y se sigue dando resultados a pesar de que ya están concluyendo todo el periodo pero aquí como sientes que cierras tú en cuestiones de de quedan cosas mucho por hacer que que tú veas que que por los tiempos ya no se va a poder dar o como sientes tú que cierras este tu tu periodo de entrega pues mira es que es que bueno de tesoría depende pues depende de lo de los recursos que le llegan no en un grupo de recursos y en base a eso puede hacer una distribución y una asignación de recursos previamente pues este aprobados por el también en el presupuesto no y en base a eso poder hacer hacer esa esa planeación del gasto y en esta parte hemos estado haciendo eso pero igual en lugar en lugar de como se denot en otros tiempos de ir creciendo ir aumentando por tener tener ahorros o tener tener este ingresos adicionales ahora es al revés o sea como no hay ahorro y como hay menos recursos pues tenemos que estar reacomodando y reacomodando para ver como como garantizamos lo que son los servicios que genera un municipio que presta un municipio como aseguramos lo que es la plantilla personal y este y eso eso hace que pues que 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 tengamos que en algunos casos pues algunos y algunos tubos de gato pues ya se mete ya no hay ya no se puede hay que hay que cambiar y eso lo vamos a seguir haciendo en esa medida que que los recursos empiezan a pues a a bajarnos a bajar en ese y siguen bajando pues cada cada mes el ritmo de de baja sigue no de repente como que dicen pero no siguen a la baja no claro hablando de lo que ya comenté de lo que son recursos de fondo de fortalecimiento y lo que es canto corriente no estoy hablando de lo que es fondo 1 rato del 23 eso ya está garantizado o sea pero se viene etiquetado se llama lo podemos mover hacia otros otros conceptos de necesidades que aunque tenga la gente no se puede o sea ya únicamente ya vienen destinadas para ciertos ciertos grupos y ciertas obras en específico y cómo afecta esta parte de que en este periodo fue un periodo de seis años por decirlo así y si se hacen modificaciones o se cambia por ejemplo directores o personal pues es una carga fuerte para el municipio ¿no? si hay muchos despidos el tema lo que me mencionabas las demandas y toda esta parte al extenderse más el periodo ¿qué tal? ¿cómo impacta? es que mira yo creo que realmente impacta impacta más bien solamente en la parte económica ¿no? pero en la parte de los comunistas con la ciudadanía ¿no? de que no es lo mismo que llegue una gente y una gente y como dice ya licenciado que llegue la gente y que llegue a aprender y que se la pase bueno el resto de este año pues como que apenas llegué en lo que me acomodo de octubre y diciembre y el siguiente año ya como que empiezan a aprender y luego en el siguiente pues ya se van ya se van pues eso el gasto lo que nos va a hacer pero se está produciendo nada porque la gente está aprendiendo entonces aquí lo importante es que que bueno únicamente se debe de cambiar la gente que vamos a decir que no que no está dando pues el rendimiento esperado ¿no? que no está cumpliendo con lo que se espera la gente ¿no? y habrá si habrá algunas gentes que igual con esta con este ayuntamiento directo pues que si tiene que haber gente de algunas de algunos áreas gente de su confianza ¿no? eso no ayuda eso lo sabemos pero si debe llegar gente gente preparada con perfil perfil este adecuado y que igual también es cierto que no no todos hacemos enseñar ¿no? pero yo creo cuando llegas con un perfil y una preparación de una capacitación adecuada pues desarrollas no en un año o en un tren sino en en mediatos ellas llegas y a trabajar o sea y eso hace que pues que la actividad este y el post se había reflejado en la en la ciudad ¿no? y eso yo creo que eso es eso es lo que realmente debería debería impactar y debería dar esa pues ese ese resultado ¿no? y como también siempre he dicho ¿no? quien realmente nos evalúa quien realmente nos califica pues son los ciudadanos ¿no? yo sé que igual tenemos que dar cuentas al ayuntamiento al alcalde ¿no? a nuestra nuestra área que que tenemos ¿no? pero al final al final que nos califica son los que pagan y los que pagan somos ciudadanos la pregunta del miñón licenciado estoy viendo estoy viendo los comentarios ¿eh? pues bueno de una vez ahí va prepárense amigas amigos prepárense para la encuesta para la encuesta popular todas y todos hay que participar en la encuesta popular ya platicamos con el doctor Juan José García López ya nos dijo para el día primero de septiembre del 2021 se va a llevar a cabo la encuesta popular ¿en qué va a consistir la encuesta popular del día primero de septiembre del 2021? en que usted amiga amigo de Pénjamo van a ir a emitir su voto para ver si se tapan o no se tapan los baches que hay en el municipio de Pénjamo ¿por qué? porque ya para entonces ya la temporada de lluvias va a amainar y ya va a ser tiempo de echarle otra recubierta a esos baches ya se les dio una si ustedes van para el camino a Magallanes quedó preciosísimo ya puede uno circular sabroso si ustedes vienen allá del rumbo de la estación ya también pero ya se determinó que el día primero de septiembre de este año se va a hacer la encuesta para que ustedes ciudadanas ciudadanos penjamenses determinen si se vuelven o no se vuelven a tapar los baches que bonitas son las encuestas todo suyo yo pensé que iba a hablar de las otras yo dije bueno la encuesta es el anticipo porque así como es como acabo de expresar esto de los baches así de ridículo así de de chusco así está la pinche encuesta del día primero de agosto también nadie está pegando los de morena por los gachos que se portaron aquí creo que eso también tenemos otra pregunta para nuestro invitado el día de hoy para Pepe Martínez por lo agradecemos mucho Pepe que has aceptado pues esta invitación aquí en este programa pero tenemos una pregunta y el público también tiene esa duda y queremos acercarla después de en la siguiente administración va a seguir y va a ocupar algún cargo público José Martínez Felipe en la administración del presidente electo Goyo Mendoza adelante gracias este mira yo ahorita estoy ocupado en lo que ya hemos comentado tenemos la encomienda pues de hacer de hacer un cierre un cierre bueno claro apegado a lo que marca todo el día el protocolo de ley estamos en esa parte estamos este haciendo todos los registros y haciendo todas las actividades para poder hacer esa entrega ¿no? y ahorita es lo que me preocupa lo demás no me preocupa no 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 tengo por qué pensar en ello ahorita de momento y además sabiendo pues que igual tenemos tenemos muchas muchas cosas este que hay que hacer que hacer fuera de la administración tenemos allí algunas cuestiones este proyectos personas que están allí que están un poco un poco medio olvidados siguen trabajando pero están como que y les falta atención y bueno esa parte lo tendremos que atender también esa parte que también es importante no claro que sí es que es que esa parte de Estados Unidos lo que sucede en la próxima administración va a ser muy clave y el papel que tú tienes fundamentalmente en esta administración va a ser muy lo que mencionabas hace rato por ejemplo en una empresa el costo para enseñar a una persona ¿cómo se llama? a que aprenda lo que tiene que hacer en la empresa si lo corren genera un costo fuerte para la empresa pero acá en la administración aparte del costo que genera para una administración el costo político porque si no hacen un buen papel como mencionaba la ciudadanía se los va a reclamar entonces aparte del costo económico va a ser un costo político y es la expectativa que tenemos que va a ocurrir en la administración tiene que ser un papel muy bueno para que restate esta administración efectivamente eso es lo que muchos pensamos que va a haber una mejoría pues siempre va a haber alguien mejor que uno en lo que hace yo creo que lo importante es encontrar a esa gente y que igual haga esa función y eso lo entiendo y lo recomiendo también únicamente sabemos que solo una temera gente la que puede hacer las cosas siempre habrá gente que haga mejor las cosas que otro y la recomendación es que sea la mejor gente en cada puesto que tenga que desarrollar la administración pues tenemos que seguir comentando platicando aquí con nuestro invitado el día de hoy pero el tiempo pues se nos terminó en el programa pero queremos que el licenciado tiene una última pregunta para el tesorero adelante licenciado lo veo con duda no con duda no hombre en clase cuando éramos universitarios siempre lo decíamos las dudas se presentan no cuando el maestro es tonto o el maestro es inepto sino cuando el arruo no es tarugo y pues nomás no vea yo la coyuntura y con este maestro que tenemos aquí pero aparte no se estén de acuerdo para que se presenten dudas tienes que hacer las cosas y trabajar y hacer las cosas porque igual si no trabajas y no haces las cosas nunca hay dudas pues cual si no haces nada pues ahí pues adelante pues deseable al contador la mejor de las suertes en la etapa posterior al día 9 de septiembre desde luego se acostumbra uno a personas se acostumbra uno a criterios nosotros nos daría gusto tenerlo por ahí en la administración pública municipal si ello no es factible sabemos que el contador pues es una persona con capacidad profesional que en su despacho contable pues tendrá las puertas abiertas para que pues ahora sí guste contratar sus servicios que son un éxito por la capacidad que trae aparte pues es un empresario también muy próspero entonces como él atinadamente lo dice amigas amigos hay José Martínez Felipe para buen rato y con calma y también que le gusta la política la vamos a tener también pues también bueno lo comentábamos con un empresario penjamense lo vamos a mencionar porque es buen amigo también a don Juan José Valver el Che Valver y él decía en una ocasión dijo si Trump tiene 75 años y aspira a una reelección yo por qué no voy a aspirar a ser presidente municipal de Penham el contador tiene escasos 60 años todavía tiene una carrera por delante muy prolífica ya le dimos verdad hombre ya me quemaste ya me quemaste ya no ya no vamos a agradecerle a nuestro padrino del programa que viene el día de hoy y nos resolvió muchas dudas que teníamos claro que sí pues agradecerle porque José Martínez Felipe fue el padrino de nuestro primer invitado cuando aperturamos este programa de Polímica todo el puente como siempre es un honor y un gusto recibirte aquí para este programa nuestra audiencia ha estado con mucho interés sobre los comentarios las dudas las preguntas que tú nos has contestado y nos has resuelto tus puntos de vista nos resta más que agradecértelo y desearte la mejor de las suertes en todo lo que venga sabemos que vas a tener éxito en lo personal en lo político también y vamos a estar de fuerzas abiertas siempre que gustes venir ese será tus pasos muchísimas gracias muchas gracias un agradecimiento para haber invitado Luis Memo gracias licenciado Camarillo muchas gracias igual al público que nos está viendo muchas gracias y bueno decirles que la pandemia sigue igual tratemos de evitar lugares con reclamación de gente tratemos de quedar en nuestras casas que usemos el cobrebocas igual nos abrimos las manos cuantas veces podamos y cuidarnos sabemos que estamos en otra y en la tercera ola donde tenemos ya un alto número de contagios de hecho ya realizamos la primera ola estamos llegando a la alcanzamos ya la segunda la segunda ola igual no sé que igual son bien los contagios pero creo que los contagios van más 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 graves y se van se van muy pronto y eso debemos de evitar en los zapatos yo les les pido que seamos responsables y que tratemos de usar esas medidas sanitarias para evitar los contagios con nosotros ya con nuestras familias pues agradecemos muchas gracias yo los bendiga a mí a ustedes muchísimas gracias bueno a nombre de mis compañeros y amigos del licenciado Amarillo del suroeste de Guanajuato de Luis Aguilera chino de Pénjamo Luis Luis muchísimas gracias a el tesorero José Martínez Felipe a Pepe muchísimas gracias como siempre es un honor nuestro padrino ya lo mencionamos pero sobre todo muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de recibir y de estar con nosotros cada semana tenemos un compromiso la próxima semana misma hora ya sabe por suroeste de Guanajuato por Pénjamo Luis por Panorama Batío gracias hasta la próxima chau chau